Bienvenidos a un nuevo video Para no hacerla mas larga Para no hacerla mas larga Vamos a ir explicando algunos puntos a favor de uber Y en contra Y algunos puntos a favor de taxis Y en contra Creo que no hay a favor de taxi Bueno, cosas que podemos decir a favor de uber Obviamente no se Creo que ya conocen que es uber Y si no saben que es uber Por aqui les voy a dejar una imagen de uber En la descripción de este video van a encontrar La pagina de uber Y asi para que mas o menos informen que es uber Que puedan entenderle mas o menos esa onda El logo de los taxistas es este Yo se que lo conocen Las diferencias que hay entre uber y taxi son simples Por ejemplo en uber sabes el nombre del conductor Porque necesitas saber la identidad del conductor Cuando estas pidiendo tu uber Porque dejenme les digo que uber es una aplicación Desde tu telefono puedes pedir un uber Marcas tu punto de partida donde te encuentras Por ejemplo tu casa Y si vas a ir a un super Marcas el destino Que seria el super en este caso Ahí te pone mas o menos cuanto te van a cobrar Obviamente cuando estas haciendo eso Tu eliges el cochecito Ponen el nombre del conductor La placa Y los datos del vehiculo Para que tu uber llegue hasta tu casa En aproximadamente 5 minutos o menos Cosa muy distinta con los taxis Ni siquiera sabes el nombre del conductor Porque si tienen su gafete y todo Pero a veces lo esconden Y entonces es como que No sabes quien esta manejando Quien te esta llevando hasta tu destino Lo unico que sabes de ese viaje Es la placa Que puedes ver Y el numero de taxi Next Tienen ruta planificada automáticamente Tu eliges tu ruta Por donde va a ir el uber Los taxis es muy distinto Porque los taxis no tienes una ruta Ellos eligen la ruta a su conveniencia Así como la pueden hacer mas larga O pueden dar un buen de vueltas Por ahí hasta llegar a tu destino Puede ser que la hagan muy corta Con tal de llevar mas pasaje Y en algún momento se puede poner en riesgo tu vida Por querer ellos llevarte rápido Y querer tomar mas pasaje Y así Next Cuando tu estas pidiendo tu uber Pues obviamente tu Ahí dependiendo de tu punto de partida Hasta tu destino Va a ser el Lo que te van a cobrar Y ahí te marca cuanto te va a cobrar el uber Es de esa tarifa no va a subir No va a bajar tampoco Cosa muy distinta con los taxis Que ellos eligen a su criterio cuanto te van a cobrar A veces pues se sobrepasan Quieren cobrar de mas Y otros Menos Menos no Lo cual esta mal porque ya esta establecida una tarifa La disponibilidad de servicio A veces no hay uber cerca de tu casa Entonces es un problema Ahí es distinto con los taxis Porque ahí pues tu sales de tu casa Y puedes irte a la esquina Esperar un taxi ahí Y que a veces no se quieren parar Porque Cosas de que acabaron su turno No van para allá Lo cual es muy extraño Que no vayan para allá Porque si son taxis Obviamente tienen que ir para cualquier parte Next Evaluación del chofer Como lo dice su nombre Evalúas a tu chofer de uber Que tal fue su servicio y así El taxi es muy distinto Porque no puedes evaluar sus servicios Osea te pueden tratar de la ch** No puedes ni quejarte Ni nada Y puedes reportar Pero de aquí que lo haces Next Puedes pagar con tarjeta de crédito Débito Y efectivo En uber Cosa que es muy distinta con los taxis Porque hasta donde tengo entendido Creo que la mayoría es en efectivo De otra manera de pago Menos en el caso de uber Solo eliges tu en la aplicación Ya que tengas instalado uber Y te registres tu eliges tu forma de pago Y así Next En uber Tienes aire acondicionado Y música Como dije la ruta de tu preferencia Cosa que no pasa con los taxis Donde no tienes aire acondicionado Y a veces no tienen música Y si tienen música Tienen música de banda No pongan música de banda en taxis Please Next En uber Tienen carros con hasta 10 años de antigüedad Y pueden haber menos Menores de esos años En el caso de los taxis Carros con hasta 15 años de antigüedad Ahora esta un poco mal Porque en eso puedes poner un poco en riesgo tu vida Porque obviamente todo con el tiempo se descompone Se desgasta Next En uber El color del carro no es un color definido En el caso de los taxis es distinto Porque es un coche blanco Obviamente con franjas o rayas verdes Pues obviamente uno luego luego sabe que es taxi En el caso de uber no sabe Los conductores son autorizados por uber Y en el caso de los taxis Los conductores son autorizados por los Por el estado Si estas en tu trabajo Es como que tienes que tener la mejor actitud y asi Independientemente de tu vida personal En el caso de uber Los coches donde te pueden llevar Pues son de diferentes marcas En el caso de los taxis Como ustedes ya sabran Al menos si vivis aqui en cancun Sabes que la mayoria de los taxis de cancun son surus Estos cochecitos feos Estan como que ya no quieren dar Ya no dan para mas Ok tuvimos que hacer un cambio de toma rápido Porque alla adentro hacia mucho calor Nada mas me faltaba un punto En el uber El chofer es privado Y es como mas seguro El chofer solamente te lleva a ti Vienes tu uber El chofer llega a tu casa Otra cosa es eso Que llega a tu casa en menos de 5 minutos El chofer solamente te va a llevar a ti En el coche a tu destino Pues cosa muy distinta con los taxis En el cual es un poco mas inseguro Porque en el taxi obviamente Se esta llevando a tu destino Es como que una persona ahí Detiene el taxi En el camino en el cual tu vas a tu destino El taxi se para Con tal de llevar mas pasajes Y ahorrarse tiempo Y ganar mas dinero Eso puede poner un poco en riesgo Porque no se Si se han dado cuenta Que han surgido casos De secuestros Asaltos Y asi En los cuales a veces esta El taxista es cómplice Y asi No se genera inseguridad eso El taxi es como un transporte público Uber es un transporte mas privado No digo que en uber no pase esto Puede ser que si Y pues ya La verdad es que este es un video Nada mas informativo Si ustedes Ahora si que va a ser decisión de ustedes Elegir lo que quieran Solamente estoy diciendo algunos puntos A favor y algunos puntos en contra de estos dos Y no tengo nada en contra de los taxistas Perdón si te ofendio este video Pero no era para eso Solamente es para informar un poquito Como les digo Ha habido un conflicto aquí en cancún Sobre uber y los taxistas Que los taxistas no quieren que uber entre No se osea Si les puede afectar Pero yo creo que el sol sale para todos Les voy a dejar el link de uber Más o menos por acá abajo En la descripción del video Para que puedan ver Más o menos como esta eso Y tambien les voy a dejar un codigo Donde pueden ingresarlo a uber Una vez que se registren Para que tengan un viaje gratis Y asi Es un codigo que uber ha regalado Y de hecho hay otro codigo Que tambien se lo voy a dejar aqui abajito Para que ustedes puedan ir Y viajar gratis Solamente tengo un mensaje mas que decir Para los taxistas Simplemente mejoren su servicio Y pues nosotros confiamos en ustedes Para llegar a nuestro destino Y en uber Para la y en tren Son bienvenidos a Kim Jongkun Y pues ya Espero que les haya gustado este video Y si no les gusto Espero que el proximo video Sea mas de su agrado Cuidense mucho Les mando besos, abrazos Les dejo mis redes sociales En la caja de descripción de aqui O siganme en twitter Donde estoy twitteando un moton diario Y suscribanse Bye Cuidense mucho Nos vemos en el proximo video Y recuerden No busquen la felicidad Créenla Bye Adios Adios